Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga, Cristo te ama, que la paz del Señor, Shalom, esté contigo y con toda tu familia. Bienvenido a mis clases, recuerda, soy el único profesor en YouTube que te recibe no con un acorde ni un arpegio, sino con la bendición del eterno Creador para ti y para tu vida, donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo. Muy bien, recuerdo que tu profesor se llama Henry Zambrano y puedes ver este video todos los días que quieras para aprender más acerca de la guitarra, en el nivel en que te encuentres, básico, avanzado, experto o si ni siquiera tienes tiempo o no sabes qué hacer, dedícate a la guitarra, que es un buen, buen, un buen alimento para tu música, para tu alma. La guitarra reconforta, acompaña, te ayuda a sentirte lleno de la música, la armonía que rodea nuestra vida, que es sobre todo la bendición que Dios nos da, ¿ok? Entonces, en este video de hoy vamos a aprender una melodía muy hermosa y creo que te va a gustar porque tiene un aire navideño en mi tierra, en Barranquilla, Colombia. Esto se oye mucho en Navidad y es una de las melodías que cuando era pequeño entró por mi oído y llegó a mi corazón y es muy lindo. Entonces, antes de comenzar con la clase, quiero decirte que te suscribas a mi canal, suscríbete a la campanita, dale click para que cuando yo saque un video inmediatamente te llegue a ti, como la bendición de Dios te persiga, como dice la palabra. Así que suscríbete a la campanita y si quieres clases personalizadas, si quieres escoger clases conmigo directamente, dale aquí a este correo que sale aquí. A este correo me puedes escribir, recibirás todos los valores, los precios de las clases, la mensualidad, la suscripción mensual. Puedes también comprar los paquetes básicos, nivel básico, intermedio y avanzado. O también suscribirte a mis clases de piano, de técnica vocal, de muchas, muchas cosas interesantes que tengo para ti. Así que ya sabes, escribe aquí y cuando me escribas, automáticamente te activaré la opción para que te contactes conmigo por WhatsApp y puedas hacer los pagos y lo demás. Ok, así que ya lo sabes, te espero. Escribe aquí en las clases que estén interesados. Si quieres aprender a cantar, si quieres aprender a componer, a escribir música, melodías, acordes, a escribir canciones. O si simplemente quieres tocar piano para acompañar en tu iglesia, en tu oración personal, en tu alabanza a Cristo o donde quiera que vayas. Ok, la música, recuerda, es libertad y puedes hacer con ella lo que Dios te dé la libertad de hacer. Si quieres tocar jazz, blues, rock, thrash metal, heavy metal, pop, salsa, balada, bolero, todo eso lo puedes hacer. Solamente tienes que creer que Dios te hizo libre para ser feliz y para hacer todo lo que en esta vida puedes hacer para lograr darle gracias a Dios todos los días por eso. Ok, muy bien, perfecto. Entonces comenzamos. Mira la canción y la melodía tan fácil que te voy a enseñar. Muy fácil, ok, míralo. ¡Increíble! ¡Muy fácil! Puedes hacerlas en rock. Puedes hacerlas en pop. Muy bien, como tú quieras hacerlo, ok. Entonces comenzamos. Fácil, fácil, lento y contento. Diviértete cada vez que cometas un error o alguna cosa que no suene bien para practicarlo todos los días. Eso que te motiva no debe ser lo que otro te critique o lo otro te diga que esto, que lo otro. No le prestes atención. Motívate para ser feliz, ok. Hacer las cosas cada vez mucho mejores y practicar, como te estoy enseñando yo, la parte correcta, ok. Y listo, entonces comenzamos. Muy bien, esta primera melodía la vamos a hacer, vamos a hacer una melodía ya en dos cuerdas. Vamos a trabajar la primera que se llama mi y la segunda que se llama si, ok. Mira como lo hago. Si ves, la primera cuerda, ok. Y aquí vamos a hacer al aire, mi al aire, mira. Entonces después hacemos la quinta cuerda, perdón, la quinto traste de la primera cuerda, después cuarto traste, después segundo traste dos veces, después al aire la primera cuerda, otra vez el segundo traste de la primera cuerda y después el cuarto traste, ok. Míralo como lo hago lentamente, ta, 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 ta cuarto traste. Voy a hacerlo un poquito más lento, ¿ok? Perdón. Míralo cómo es. ¿sí ves? Son siete veces. Una vez. Dos veces más. Cuarto traste. Una vez. Una corcheita. Dos veces. En el segundo traste. Mi al aire. Vuelvo otra vez al segundo traste. Y termino en el cuarto. Esto sonaría así. Sencillo, lento, todo contento. Muy bien, ya lo tienes. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Sí? ¿Ok? Comenzamos acá. Perdón, me equivoqué dos veces. Esa es la nota, ¿ok? Mi al aire, ¿ok? Vamos a hacerlo otra vez. No es aquí ni aquí. Es al aire, ¿ok? Después de hacer la primera parte vamos a hacer esto. Mi, mi. Y esta nota que está aquí, que es un dos sostenido. Acuérdate, en el segundo traste de la segunda cuerda. ¿Ok? Primera cuerda. Tarará. ¿Ok? Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¿Ok? Entonces, mi, mi, do sostenido. Do sostenido es en la segunda cuerda, el segundo traste. Segunda cuerda, segundo traste. Entonces, mi, mi, do sostenido. ¿Ok? Después, mi, mi, otra vez. Primera cuerda dos veces. Y hacemos al aire la segunda cuerda. ¿Ok? Míralo como es. Mi, mi, do sostenido. Mi, mi, si. ¿Ok? Después hacemos dos veces en el cuarto traste. Sol sostenido. Oica. Después, segundo traste. Mi, no. Aquí. Segundo traste de la primera cuerda. Dos veces. Después al aire. De, de, melén. Ok. Esta parte es de melén. Si me ven, si me ven, voy camino de melén. ¿Ok? Muy bien. Y la siguiente parte es mucho más práctica, es divertida. Es muy fácil, mira En el cuarto traste Después, segundo traste Otra vez el cuarto, otra vez el segundo Al aire, dos veces Se repite dos veces Perdón, me equivoqué Muy bien, sencillo otra vez, vamos a hacerlo Segundo traste, otra vez al aire, otra vez segundo traste Cuarto traste Ok Después otra vez segundo traste, la primera cuerda Al aire Primera cuerda Segunda cuerda Cuarto traste Segunda cuerda Segundo traste Segunda cuerda al aire Ok Después viene otra versión, otra parte Lo mismo Lo mismo Esta parte es muy bonita, es una parte que suena como una Un arpegio bien divino, bien hermoso y es así Ok Apúrate mi burrito, vamos a ver a él Perdón, me equivoqué otra vez, que chévere Ahí estoy aprendiendo Apúrate mi burrito, vamos a ver a... Ahí no es Ahí no es A... Jesús Ok Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Esta parte es... Apúrate Primera cuerda One, two, three, four, five, six Seis veces Después en el cuarto traste De la primera cuerda Al aire en la primera cuerda Segunda cuerda al aire Después Primera cuerda en el cuarto traste Primera cuerda en el segundo traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda en el cuarto traste Primera cuerda en el segundo traste Y primera cuerda al aire Vaya que sí, lo tenemos. Increíble. Y estamos aprendiendo. Muy bien, perfecto. Espero que te haya gustado esta clase. Ya sabes, déjame en los comentarios, suscríbete a la campanita, dale click aquí, escríbeme en mi correo si quieres hacer parte de la membresía, si quieres suscribirte mensualmente para tener las tabs, las partituras, los acordes, la dirección vocal mía, los diagramas para escribir, los acordes, todo lo que de pronto no tienes y que nadie te lo dé. Yo te lo puedo conseguir, obviamente, si me escribes al correo electrónico y te suscribes a mis clases mensuales y con tu donación, con lo que haces, yo ayudo a muchos niños en esta Navidad a recibir clases, personas que no pueden ver, personas que no tienen acceso a una escuela, personas que no tienen la posibilidad de ser libres como tú y como yo y compartir del amor de Dios sin ningún tipo de situación ajena, ¿ok? Así que ya lo sabes, te defino como uno de los mejores alumnos que tengo y gracias porque, aunque no te puedo ver, ya me está haciendo falta tenerte en mis clases y me alegra que estés todos los tiempos esperando este video para practicar y para divertirte y para reírte como yo en este maravilloso instrumento que nos ha dado la vida y nuestro eterno Creador. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Chao. Ah, se me olvidaba. Dale me gusta en el video y suscríbete a mis clases para que recibas todos los días que puedas la mayor información acerca de este tipo de clases y contenido digital en cuanto a aprendizaje musical se refiere, ¿de acuerdo? Nos vemos. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.